Buenos días, bienvenidos a otro espacio de conexión popular, espacio para el diálogo y la reflexión. Hoy en día junto al equipo de comunicación de la Fundación Visión Cultura, tenemos el ciclo de Coloco. Estamos aquí con el maestro Pablo Calderón, quien es docente, investigador en danza tradicional, y director del PNF Educación Unite y bailador del grupo de tradiciones de Venezuela. Hoy estaremos hablando y conversando con él, el Coloco porconeado y Pancadetito, ¿verdad maestro? Eso es correcto. Buenos días maestro, ¿cómo estás? Muy buenos días, primero que nada agradecido con Canción Cultura por la invitación. Soy de los que poco me gustan este tipo de cosas. Sin embargo, como salió en el medio de un Coloco, es importantísimo que difundamos un poco lo que es la tradición del Coloco como tal, que yo sé si siempre lo pongo claro en todos lados, que el Coloco no es solamente el danilo. Hay muchísimas variantes del Coloco, entre ellos el Colocoñao, que estamos compartidos. No solo del pueblo, pero sí investigamos, pude la oportunidad de instalar en la casa de uno de los grandes dispositores el Colocoñao en Tinaquillo, y aprender y con el pueblo, y visitar un patio de Colocoñao en Tinaquillo. Y bueno, nada, aquí estamos, vamos a compartir la experiencia. Eso sí. Y bueno, también antes de hablar del Coloco, primero vamos a saber quién es el señor Pablo Calderón y esa inquietud de ser elegido del Coloco, ¿de dónde viene esa rama o esa inquietud? Bueno, primero que nada, soy hijo de cultores. Mi papá ganaba músico de Maracay, de la Parada Naragüeña. Y ahí nace, definitivamente se amó por la cultura venezolana. Y luego después, bueno, nada, poco a poco me fui enamorando de un inicio muy chavo. En la universidad, de lo que es la Daza Tradicional, en la escuela del maestro, gran maestro, que estuvo con nosotros Juan Segovia, Juan Canacho, y hoy en día me lo mando a profesor de Medina y de la cultura popular de la Fundación Vino, donde uno se va formando a medida que va pasando el tiempo. Usted fue cantante primero. Yo no me inicié como en el canto, y ni siquiera en el canto popular, sino en el canto coral. Uy, Dios. No me cae arriba y no nada. Pero, nada, me coliaba cuando estaba el César Martínez, de la UPE, por allá por la domina, en la calle 6. Me salía del versayo del Borreón, porque escuchaba la música de la música tradicional, del versayo del grupo tradicional, como Juan Camacho. Y me paraba a venir y a ver, y me olvidaba, me paraba en el versayo del Covo. Y entonces un día, viviendo allí, expresó uno como, en paz, descansa, Juan Camacho. Y me dice, mira, aquí me hace falta un muchacho. Vente a la calle, vente. Y yo, no, 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 vente de aquí. Que estuvo el, y nada, ahí me metí. Hasta que, nada, está en serio. Y yo, por él, me voy a procurar, me enamoré de la danza tradicional. Y, bueno, ahí comencé a viajar, a investigar. En aquella oportunidad teníamos, este, mucho la facilidad de ir a los pueblos, a festivales a nivel nacional, en los distintos estados, a investigar, todo ese tipo de cosas. Y ahí uno comenzó. Y allí, bueno, digamos que, como dicen, pues acodiarse con los cultores y el pueblo como tal. Y allí aprendí. Entonces, una de mis, digamos que desde el final del pasado siempre, ha sido el Boroco. El Boroco, como pie, está en sus distintas versiones. Imagínense, en distintas versiones, ¿ok? Y bueno, tuve la oportunidad después con el Grupo Tradiciones de Venezuela hacer un trabajo de investigación sobre las variantes del Boroco. Una gran oportunidad que me dio el profesor Juan Pérez, la persona prosperosa de participar en su grupo y de conocer sobre las distintas variantes del Boroco. El maestro Reina. Y bueno, comenzamos a investigar y a ver las distintas formas, las distintas variantes, cómo se baila. Y totalmente, y definitivamente que el Boroco no era nada extraño, sino que había distintas variantes del Boroco porque habría que también expandirla, imponerla, dar más a conocer, porque así es. Entonces todo el mundo cree que el Boroco es nada más en el Boroco y la gente. Y uno de los importantes de tenerlo usted es que no solamente es bailador, sino que es investigador. O sea, que sabe lo que está... Eso es correcto. Porque no solamente es investigador, sino que se también baila. Sí, eso es correcto. Entonces sabe más o menos cuáles son las variantes, cómo se baila uno, cómo se baila el otro. Entonces hay que inventar también la investigación. Eso sí, sí, sí. Y también es bueno decirle a la audiencia, se puede que están por el Instagram, arroba visión cultura, por el Twitter, arroba visión cultura, para que nos sigan en esta importante entrevista de que el Boroco no es un baile como tal, sino que el Boroco es la fiesta. La fiesta. O sea, hay que decir, tú bailas Boroco, está mal dicho, eso es lo maestro. Sí, 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 porque nos va a una fiesta de la zona, ¿está muy claro? Bueno, donde se utiliza la música tradicional allí, en este caso, todo lo que tiene que llevar, todas las maracas, arpa, bandola, mandolina, guitarra, ¿está muy claro? Y a zapatear. A zapatear. O sea, que el Boroco es la celebración. La celebración. No es que el Boroco, sino la fiesta. Es muy importante también decirlo, para que la gente vaya como sabiendo de lo que es el Boroco. Imagínense, esta semana tenemos las distintas clases, las distintas versiones del Boroco que vamos a entrevistar ahora. Por cierto, hoy es el 15 de marzo, decretado Día del Coro Comisionado. Imagínense. Hoy 15. O sea, importante. O se celebrará el Día del Coro Comisionado. Importante la inspiración. Ahora... Ahora, la cena que nos atañe, Maestro, este, ahora, es el Horconeado. Sí, sí. Yo hablaba, por lo menos, tras bastidores, que en internet, o cuando uno busca la investigación de Horconeado, es Horconeado, o sea, aparece con macho, pero no es así. En el interno, en el pueblo, se dice Horconeado con J. Horconeado. Sí, sí. Bueno, realmente, te explico rapidito. Digamos que, lo legal es que es Horconeado con H. Está muy claro. Pero, ¿a qué se refiere? ¿Por qué es Horconeado? ¿Qué es un Horcón? Un Horcón, es como decir, un palo de madera grande, o una, ¿cómo llaman eso?, una columna de madera grande, ¿está muy claro?, que en la parte superior, tiene como especie de una Y, ¿está muy claro?, ¿está muy claro?, como una horquilla, o una horqueta, lo dicen en el pueblo, una horqueta, ¿está muy claro?, en esa horqueta, es donde, descansan los travesalos, para sostener los textos, de las casas de Barret, ¿está muy claro?, entonces, eso es lo que llaman Horcone. Mucha gente dice, que, este, cuando un hombre, abría los huecos en el piso, no, eso, eso lo contó el maestro, Felipe Vera, que en Paz Descanse decía, abría un movimiento, este, derechito, haciendo, la presión, y dice Horcón, para provocar el Horcón, entonces, ese movimiento, que hacía el hombre, está muy claro, es el paso, base del Horconeau, derechito, un pasito bien hacia atrás, ¿ok?, entonces, por eso dice, un grupo de gente, que se dice Horcón, Horconeau, como una gente en el pueblo, una vez decía Horcón, decía Horcón, Horcón, ¿está muy claro?, y Horconeau, y aquí viene la palabra Horconeau, ¿y el padre es? Sí, es un pasito, digamos que en el desplazamiento, es un, 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 desplazamiento, normalito, pero con ese pasito, hacia delante, hacia atrás, tenemos que ir para acá, como le dicen ellos allá, ¿está muy claro?, y siempre bailándose, circularmente, en el sentido contrario, de las agujas del reloj, nunca pasa, siempre va allí, las agujas del reloj, ese es el baile de Horconeau, ese es el baile de Horconeau, y llevando allí, la mujer tiene una cadencia bien bonita, en las caderas, para que se mueva la palabra, está muy claro, y el hombre, es el que va llevando, esa fuerza. El hombre siempre guía, el hombre guía, es el que tiene la fuerza y la destreza, lo bonito que me gusta es, por ejemplo, que el hombre lleva la destreza, en el zapateón, en la agilidad, pero la mujer está como esa coma ahí, manteniéndose dura, para que no pueda ir haciendo la destreza, y apuntándose con ella, así que la medalla, siempre se ve como siempre, como cuando vamos a la venezolana, ahora cuando tengo un morconcito aquí, estoy mostrando, la belleza, y la belleza, esa de la madre venezolana, ¿no? Eso, eso, ahí, fundamental, bien, bien bonito, y, siempre, ahora, hay algo muy interesante, en el Oropo Gorgoniao, estamos tratando de un grupo muy rápido, ágil, un grupo que va girando, pero con una velocidad, alrededor de esa, sí, rapidísimo, ahí el que se, el que no tiene la ingresa, tenía un coordenaje, y van girando, mirando, para ir para acá, pero mirando siempre, alrededor de esos cocos. ¿Cuántas cuentas, no hay, las que sean? Siempre. la pregunta que haga, siempre va, mirando, alrededor de, de los cocos. ¿La vestimenta, maestro? Tradicional, de todo. Mira, eso decíamos aquí, en estos días, conversaba con un compañero, de la iglesia, entonces, en el pueblo, que tú ves a la gente, no que vaya con, que, con unas palatitas, con los zapatos, con los pantaloncitos, remangados, porque así es, no, en la pista, en los pueblos, la gente se pone el mejor traje, con los zapatos. Esa es, apagata, con la de esas, es, a lo mejor, pero, las mujeres, y no con los pantaloncitos, la gente va pepito, porque yo tengo que ver a ver, que me mato, y cuando me van a fiestas, con un golpe de fiesta, tú vamos a esto, vamos a poner piezas, se pego, porque, entonces, allá, normalito, tu pantaloní, tu pantaloní, el caqui, que son los, de la época, o la misa blanca del pollo duro, o tu limpi, si lo tienes, o tu guatea, o tu cama, también con la de la zona, o tu sombrero, eso sí, bien elegante, y también con todo su mejor vestido. No, no es vestido floreado, ya no. De repente a lo mejor tienes un vestido, pero yo aquí en la industria, pero allá usan más raya por vestido, eso sí. Y es de vestido, no se mata nómina. Hasta donde yo conozco siempre vestido, ¿estamos claros? Bueno, me parece que hay algo muy interesante y que de repente uno investigó en tiempos más allá, ¿no? Que en la actualidad también usamos cosas, ¿no? En la actualidad de repente, ahorita es muy difícil ir al cuerpo. De repente tú vas a otro y te consigues, con que normalmente no se pone falsas, sino más con pantalones, etcétera, pero su mejor pantalón, no lo sé. Está muy claro, pero hasta donde lo conocemos, hasta donde yo lo conozco, siempre su vestido, porque el vestido es el que adorna a la mujer, en esa vuelta, en el morimito, bien bonito, en la cadera, y que es más tradicional, digamos que de las pistas del rojo del pueblo, ¿no? Eso es fundamental. Bien, y el hombre, su sombrero, pero hermana, está muy claro, por su camisa, bien almidonada, bien bonito. ¿Y dónde se va el corojo porconeado? El corojo porconeado se va a ir sobre todo en la zona central de Venezuela, ¿ok? En Cogé, en Yacuy, en Portuguesa, y en Cabo, ¿está muy claro? Donde yo conozco que tiene el mayor aumento, en Cogés y en Yacuy, ¿bien? Es muy característico, sobre todo en esa zona. Y el que más conozco, en Cogés, específicamente en los municipios de Macapo y Tinají. Estamos trabajando en los pueblos Macapo y Tinají. Que hay moropeos, allí. Que hay moropeos, allí fue donde tuve la oportunidad de compartir con nuestro penifera y de ir a un baile de territorio de un pueblo como tal. Como tal. ¿Qué diferencia hay con diferencia entre esos pueblos con respecto...? Con relación a la variante del corojo. Digamos que lo puedo decir, pero hay una variante en la instrumentación. Estamos claros. Por ejemplo, en Cogés se utiliza violín, cuatro, maracas. Estamos claros. Pero en Yacuy se utiliza guitarra, estamos cuatro, mandorina y maracas. Estamos claros. Entonces, eso es lo único que varía. Pero el resto de lo que es la estructura del corojo, del baile, del paso, sigue siendo... La línea. Sigue siendo la línea. La línea de tu juego. ¿Qué? En Tinají yo, más arreglado. Sobre todo en el baile como tanto. Están los replicadores, los corredores. Están los replicadores. Es una gente que va en la misma estructura, pero en la misma estructura, con mucha habilidad, pero que se destinen a todos los momentos a hacer los zapateos. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué no hacen zapateos de una escena? Bueno, generalmente, si hacemos los zapateos, simulan las grietas de... Del caballo. ¿No empate por ser más que oro? No, 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 no. Simplemente el hombre trata de imitar los sonidos de los llamados que hacen los instrumentos principales, en este caso sería el violín o la mandolina, en este caso el mayor es el arco o la mandola, y trata de sembrarlos con zapateos, con golpes de zapateos. Ah, ok. Allí, ¿no? ¿Eso se llama el log? Eso, eso, ellos son los replicadores. Los replicadores. Sí, los que hacen esos zapateos. Ellos tienen los zapateos característicos que es uno de la cruz, hay uno que llama el dragón, estamos claros que son unos bolivitos, que son las piernas, de las piernas como simulando la abertura de un dragón con los pies. Estamos claros, hay unos zapateos que son en combinación con la mujer, donde va pegando, cruzando los talones, los talones hombres con mujeres, hombres con mujeres. Y siempre, por supuesto, que llevando el sonido de la música. Y estos replicadores solamente son los pobres, las mujeres, no antes. Sí, en el dragón, siempre el puente lo lleva, en el zapateo lo lleva. Y la cosa es que no va a ser... Muy poquito, muy poquito. Es nada más que se está la mitad. Sí, está la mitad. Y están los corredores, que son los que vayan siempre en el sentido contrario de las ruedas del reloj, con toda la habilidad, alrededor. ¿No se reenganza? No, no. Siempre en la misma, en la dirección contraria de las ruedas del reloj. Aquí, de hecho, lo que pueden detenerse en algún momento para saber algunas figuras de pareja. ¿Está muy claro? Figuras de pareja que pueden estar poniendo ahí está a la vuelta del coro, ahí está el payé para acá, está muy claro. Cambios de pareja, que ellos no hacen, no hacen cambios de pareja. De repente se cambian las ruedas, con vueltas, eso lo utilizan ellos un poquito para allá. Y ahí paso... Ellos tienen sus... Nombres también son sus pasos. Ahí está, por ejemplo, el replique papelón, está muy claro. Está la vuelta del codo, que se agarran el codo, el codo, y las muestran las vueltas, como alrededor de muchas ruedas, y bastante puertas, ¿no? Está el payé para acá, que ellos llevan girando en el círculo, pero llevándonos de un lado al otro. No un lado al otro, está muy claro, y el cambio de pareja. Porque son esas figuras donde se va haciendo, el vacío de ese petróleo y se hacen algunas figuras donde yo te doy la vuelta, la ponen a su otro, la veo a otro compañero, y yo te sigo la que viene, entiendes, y está. Alguien no... Alguien no le viene el juego de las competencias sanas, que hay entre grupos. Está muy claro que ellos montan su montaje de algunas piezas, de algunas figuras de paredes, y compiten entre ellos. Por ejemplo, los de la señora María, los de acá. Entonces, mira, vamos a hacer esto, y lo hacen. Entonces, mira lo que hicieron, vamos a hacer todo otro. Y entonces comienzan a hacer imágenes tan difíciles de competencias, pues, de los rojos. Y ahí llega de donde se meto unas destrezas bien finas. Eso, pero eso es un adictivo. Realmente, el grupo como tal, es mirar a través de las redes sociales y de la vida de la pareja. Esta es nuestra raza completamente. Eso es mi añadidura. A mi añadidura, sí. Como se dice, se hace, bueno, propiamente dicho, como en la zona, en los pueblos, y como en la celebración. Sí, señor. Eso es por aquí más o menos lo que te puedo decir, ¿no? Y el otro tema es el fandangirme. Ah, ¿qué? El fandangirme. El fandangirme, bueno, yo estuve haciendo una investigación que es, bueno, de lo que estábamos hablando, de las trabajadores era, venía del fandango, ¿no? De la música del fandango. Sí, ahí tuve un poco la influencia, digamos, que de la cultura española o europea, en la época que se inserta dentro de la cultura, y que el venezolano la fue tomando, y se te ha dado pocas profesores dentro del coloco como tal. De ahí viene la palabra banandillo, ¿verdad? Banandillo es un coloco normal, muy corriente. La variante que tiene allí es que se hace una cosa que se llama manabomba. Las bombas son versos, estropas de cuatro versos, de música que conozco a poco, de un chiquillo por aquí, que son, este, ya te voy a decir. Sí, versos expresan galantería, pueden expresar también jocosidad, rechazo, chistes, estamos hablando. Pero, ¿qué tiene una estructura? Vamos a la fiesta, al coloco, en la noche y se inicia la fiesta, ahí va a ir un poquito, por ejemplo, en un pueblo se inicia con una especie de galenito, que estamos acá, de Venezuela. Y en chiquillo se inicia con un paso doble, ¿ok? Un paso doble, que se venía mucho en la época. Entonces, la gente bailaba a su paso doble, a su paso doble, y inmediatamente que terminara el paso doble, se empata el coloco, por comiado, ¿ok? Seguido del veneno o del panalí. Y allí es donde viene, por ejemplo, viste tú, yo llego a la fiesta, me buscaste tú, y yo no oigo cómo decirlo, entonces yo quiero decirte, te sacó el lente, lo que yo decía es una bomba. Y entonces empieza, ¡homba! ¿Qué es la bomba? Entonces yo digo, con ejemplo, allá arriba en el cerro, tengo una piedra rosa, donde se lavan la cara las mujeres, bien hermosas, ¿ok? Y para la música, aparece bomba, para la música, para decir eso, y inmediatamente la mujer, tiene que responder, ¿ok? Entonces se lavan la cara las mujeres más hermosas, por decir que cuando yo te veo, mi corazón salta y goza, por ejemplo, ¿no? Yo no soy muy buena esa cosa, y sigue ahí en esa cosa, y sigue en el corojo, hasta que otra pareja dice bomba, y echa su cuartelado, está muy claro sobre eso, como dicen allí, y responde la mujer, y en esos tantos, ¿cuál sería la estructura? El paso doble, corojo, bomba, corojo, bomba, corojo, bomba, y pueden estar hasta que, hasta mañana, hasta mañana, ¿Está muy claro? Hasta que, porque eso, por ejemplo, fíjate tú, hay bombas de esas, no te digo ahorita, de manantería, pero hay bombas de, por ejemplo, de Rochela, ¿está muy claro? De desprecio, ¿ok? Por ejemplo, una, una de Rochela, eh, el, como la ojeñame, que no conocí, si el rocío, dice que, tiene vergüenza, pero no la ha conocido, le dice lo que, entonces, ya ve la mujer y dice, desde el día que nací, pero más allá yo sí he tenido, pero desde que no conocí, la vergüenza, la he tenido, ¿me explico? Y entonces, ¡ah! Y ahí sigue. Otra, por ejemplo, de, de, sí, de fresco, que sé yo, de sabre de Roma, allá la bala de Lomo Largo, bueno, pata de Guay con un pelo, haciéndose la bonita pensando que yo la quiero, ¿me explico? Entonces responde la mujer, este, viene saliendo, viene saliendo la luna, y el viento la tangorea, este, porque lo que está encima, una tunda de correa, ¿me explico? entonces y así va sucesivamente, pero entonces se va combinando el mundo muy corriente con la bomba, eso se llama bomba y la bomba puede ser una de amor una de famosidad una de pared de galantería de pared vamos a ver por ejemplo, llevan una linda flor prendada en el camisón así se llevan prendida dentro de mi corazón y le responde la mujer esa flor yo te la ofrezco como una prueba de amor toma y guárdala tú, muy dentro de tú por eso o sea, hay más o menos eso claro, son como te digo cuatro versos que componen un estrope allí, pero eso es lo que es para el niño la diferencia es un corromundo normal que se dice con un vaso doble con un eneje, baseadito después viene el goroco y ahí viene el goroco bomba, 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 bomba y el vestido del fandandí es mismo es mismo porque eso es lo que sucede con una fiesta de goroco o sea, no hay una extinción no, 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 es la misma de repente están los vaso marcando este tu goroco y me dieron ganas de decir una bomba y dice ¡hey! ¡bomba! y la gente comienza a decir la, 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 la la, la, la la, la, la la, 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 la la, 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 la la, 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 la y sí, porque es el goroco que se toca en el fandandí, yo como te digo comienza el paso doble el goroco que el goroco es simplemente el goroco oponial ok el goroco que se baila en la sobra y son el mismo instrumento son el mismo instrumento la diferencia está en la bomba y el inicio de las fiestas que es un paso doble o un mes y después goroco, bomba o bomba y repito la boroco pero con esas bocas de la gente que a echar broma o a echarse los perros o a rechazarte no lo trae, no lo trae, no lo quita esta toda la noche encima pero esta se me pegó así entonces es como un melajito para entonces vamos a hacer el estilo ¿y el faranguí también se da en las mismas regiones que usted le dijo? si, el tinaquí y el acuyo ¿no es eso de todo? ¿se da en esa misma? esa es la misma o sea, tú no puedes comenzar o sea, es que yo voy para el tinaquí y empiezo a ver por boñábe y en otro lado de ver si no se lo unifica si, si, es la misma estructura enaposita ¿y qué diferencia es de estos dos con respecto a los otros morocos? ¿hay una a nivel de...? no, mucha si, si, con todas las variantes de morocos primero la distributación ok, la distributación en varía es que usted es un morocos que utiliza yolí si, si nos vamos a ver qué es lo más parecido que tenemos con el violín el carácter ya va a media ok, los andres pues son morocos que llevan el violín pero cuando el verdadero utiliza su bandola o su arpa el morocos central puede ser con guitarra o con arpa ¿y este lo utilizaron? este, este lo utilizaron el morocos central oriental la montonina, la pereta, no es uno esto no lo utiliza y la estructura musical y todo es totalmente distinta aunque diferente yo no toco la música pero a nivel guía, a nivel de baile es pues son naturales son muy, muy, muy distintos entonces morocos rezo llanero el morocos se caracteriza por su zapato del hombre está muy carácter, no es tan ágil, tan rápido vuelto y vuelto y vuelto y no vuelto como el tizaquillo que es un morocos muy, muy lucido como así el maestropeno ¿es la intención de un morocos a otro de qué línea y la maestra? de la zona por ejemplo en Canerones semeja la rienda del caballo y en otras zonas de la noche ahora son más dependiendo los pasos de repente a lo mejor no sé, en la rienda semeja el movimiento del agua porque están en la arena o sea, esa es parte es lo único que te podría decir así y que cada pueblo pues entre sus visitaciones le pone una característica de la zona del comportamiento de la zona tú no vas a ver nunca un cuerpo caracolgado de la gente de los Andes que es tan indactante tan facilita esa cuestión no dicen que tiene su habilidad también pero son un polines más sereno en su puerta, ¿me explico? no, no es otro polines más el polines más elegante de este chito lo explico tiene su zapateo pero muy elegante que eso depende de la zona también y de la característica que aquí le va a por el contexto geográfico donde se desencuentra la zona y de los instrumentos que hay que hacer y la instrumentación y los eventuarios y esa investigación que usted ha hecho por tantos años en el polines porque es un impulso el cuerpo corto ni a hoy en otra clase de dolor no, 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 me gusta me gusta mucho el cuerpo corto nada, es que el padre del Belgrat me dio un poquito me explico pero eso fue porque me gustó bastante porque es un cuerpo como te digo muy que se me da mucha destreza y agilidad más que lo que yo bueno, digamos que sí para mí no, para otra gente no vale es sencillo pero a mí me gustó bastante pero sí me gusta me gusta mucho eso porque es un morocó eso, como decía Nato muy lucido, muy rápido, muy ángel tiene que tener agilidad tanto el hombre como la mujer para para correr en esa punta del morocó y me gustó mucho y claro es un morocó que no sé no reconoce sino que es muy poco conocido sí pero mucha gente conoce más que todo el morocó ñanero sí el morocó oriental etcétera era la vuelta pero el nombre como tal sí o el fandanguillo o no fandanguillo más que todo se escucha más como un fandango como el baile y que se mezclen esas dos cosas sí, se mezclen esas dos cosas de patrón o la fiesta patronal si es una zona de allá pones la música de la zona ¿me explico? o sea, es la música de la fiesta está muy claro la música que caracteriza la fiesta y que todo el mundo la baila mejor pues como que tú vayas a una fiesta dice yo de reggaetón o que te ponías reggaetón en esa zona no poníamos otra cosa pero en la fiesta tradicional del pueblo pues la música que caracteriza al pueblo es la música que se van a colocar allí ahora con respecto a el fandanguillo y que interpretaron esas bombas pero son diversos cantos de verdad como el sal de los tonos la décima ¿no? son como fíjate que eso no hasta donde yo conozco no tiene nada que ver con las décimas ni las que son de la cruz está muy claro son simplemente versos como te decía yo estrofes de cuatro versos que se dicen solamente para la garantería para el amor de pareja para el rechazo eh son cantos de trabajo no, no, no no, no tampoco son solamente eh eso los dos para para demostrarle el cariño el amor a una mujer la garantería a una mujer o para un chiste la música pero que no tiene nada que ver vamos a decirlo así con una parte devocional como lo tiene una décima de la cruz o como lo tiene un canto de trabajo ok no, no es una es más bien un aditivo a la fiesta del troco un troco como tal que tiene eso específicamente eso es manifestar el amor la garantería a alguien la atracción a alguien ok eso puede que se haga en algún momento en las décimas eh en las décimas de la fundida pero que no tiene nada que ver con 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 el troco algo peculiar en con respecto a a lo que dice un corponeado a lo que quiere decir que hay en la vida esto es algo relativo que resalte más con respecto a los rojos aparte la bomba aparte te lo dije la destreza y la habilidad en el en el giro pero si la mujer no tiene ni idea ni destreza en el hombre no puede el corponeado no o sea si baila con una mujer que baile todo va a salir bien pero si baila con una mujer que no lo haga sale por la mitad si hay una pasada si si porque hay que tener muchas destrezas en el corponeado la destreza es fundamental esa cosa a lo mejor por eso porque es una cosa tan y tu ves como la gente en el pueblo en peligro y el aguante para que la gente se va a helar muy es rápido la 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 bastante rápida lo explico entonces hay como y y es esa también es la figura de pareja es una figura de pareja ...que hace poco un taller ¿no? si hace poco tuve pero no tiene una parte práctica un agente de la de la zona cultural muy poco tiempo y la gente quedó así como en el paso básico más o menos una que otra figura sencilla pero para poder tú aprendes a marciar pero aprender a mirar con esa habilidad alrededor de un círculo y ese de tiempo nosotros los de tradiciones tradiciones, eso es el grupo que cuando fuimos a investigar para allá nos echamos aproximadamente 3, 4, 5 fines de semana en casa de Maestro Benvene y nos íbamos para allá el viernes de la noche y regresamos el domingo y regresamos como dice uno ¡Mam! ¿Ok? pero suena que el Maestro Benvene era tú sabes, ¿no? o era así, o era así y te engañan, te graban esos britos y ¡tá! y te van a decir y ¡gira, obra, obra! y más ustedes que a los hombres que llevan como esta basura de la... por eso te digo yo no soy del pueblo no te puedo decir pero conceptué de verdad que digamos que el privilegio y la suerte de haber aprendido a bailar con ese gran maestro y todos mis compañeros que tuvimos en ese momento fuimos 3 3 parejas de tradiciones 3, 4 parejas de tradiciones que... están la malla y era así que empezábamos a las 8 de la mañana hasta las 12 comíamos y arrancábamos a la 1 y eran las 5 y estábamos en sándalos piernas cenábamos y vamos a ir a la última vez a esta de la noche o en la noche bueno, a esta noche y vamos a un morro y ya vamos en el patio tal vamos allá porque vean cómo se y como estamos vendiendo aquí conmigo en la casa primeramente se lanzaste para todos y siempre entonces hay cosas que de repente no lo ve por ejemplo en el caso mío que de repente esa competencia entre entre parejas o entre grupos pero mis compañeros alumnos tuvieron la oportunidad y sí existen y existen las figuras con parejas pero en pareja solito eso sí lo aprendí pero nada la habilidad es genial y eso eso porque además yo estoy acelerado ¿me entiendes? entonces como yo estoy acelerado porque yo soy un morro porque es como tú tú te sientes como un rey del padre como pe en el agua eso me gustó bastante después de haber compartido y haber aprendido o sea que entonces como para terminar maestro la característica del morro o porconeado entonces la habilidad la habilidad la habilidad que tiene que que tiene un distinto a los otros o no es oriental o sea esa es una de las características y que es el vaciado y la bomba y la bomba y eso es el pandalillo y eso es el pandalillo y eso es el pandalillo esas son las características de este de este morro es la experiencia que hemos compartido con nosotros la gente hay gente que dice no, es sí pero es lo que yo puedo vivir y por eso te digo no soy cultor del pueblo pero tuve una facilidad la posibilidad de ir al pueblo y compartirlo estamos claros lo que invito a la gente es que vájense para que sigamos aprendiendo y no solamente aprender para demostrar que se va el car sino para difundir el frío para que la gente también conozca que el coropo tiene muchas variantes y dentro de las variantes del coropo por poniado que es una belleza y así como por poniado están en muchos ojos entonces a los jóvenes de hoy en día a la gente que está trabajando en mantener la cultura popular yo los invito a estar en el cuercito y vayan al pueblo y aprendan cómo se ve en el pueblo para que ustedes vean la diferencia que hay de lo que uno está acostumbrado a ver aquí en la ciudad y de lo que lo que lo que se ve en el pueblo ¿me pregunto? ahí es que tú vives la, tienes la digamos que la satisfacción de ver como la gente te importa su música lo transmite te inquienes de ese esa magia de lo que explico de sentir lo nuestro así como con mucha gente vale y mirar lo que me he perdido ¿verdad? y mirar lo que me he perdido mucho tiempo viendo otro tipo de estructuras exteriores que no están demás pero que no son tu esencia ¿me explico? y entonces y que la esencia es tu sobre todo nuestro citalismo pues no es solamente el tabú ni es solamente el proponero hay una diversidad o sea, es rica vale y manifestaciones por la ruta venezolana que no se dan a conocer porque la gente no no va a lo ir oye se conforma con el video de venir a YouTube y resulta que el YouTube está más choco que lo que es realmente bueno, sí oye vamos a tratar de eso no de rescatar de difundir como es lo que es la tradición venezolana yo como docente como investigador sobre todo como docente o sea mi misión yo creo que es esa dar a conocer compartir ni siquiera enseñar sino compartir las experiencias que yo he tenido para que eso siga trascendiendo a través del tiempo que bueno y que bueno que mejor que es de verdad que es 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 la fundación de la fundación de la fundación cultura donde tenemos un ciclo toda una semana de la red y por ojo porque bueno como usted bien dijo hoy es el 15 ¿no? 15 que se celebra el día nacional el día nacional del corojo entonces muchísimas gracias maestro gracias de verdad por darnos esta experiencia y esta su investigación nos vemos hoy a las 2 de la tarde en otro ciclo siguiendo una doble tanda con ahora el corojo andino yanero y guayalés con un ángel morillo y yo y la filera que son bailadores también nos estarán hablando de esta bailante del corojo y bueno muchísimas gracias pueden seguirnos por nuestras redes sociales en el instagram arroba visión cultura ve y por el twitter arroba ve visión cultura este bueno para que vean esta excelente entrevista con este maestro gracias maestro ¿verdad? muchísimas gracias hasta luego